Bueno, y vamos a ahondar en este tema y saludo con muchísimo gusto a Alonso Romero, especialista en materia de energía. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en Informativo 14. Buenas noches, Claudia. Muchas gracias a ti por la invitación al noticiero. ¿Qué es lo que implica para México esta operación de la compra de las 13 plantas de Iberdrola que fue anunciada el día de ayer? Bueno, para México implica un crecimiento muy importante en la generación de parte de la empresa estatal. Estamos hablando de que México compra 8500 megawatts. Esto equivale al 16% de toda la capacidad máxima requerida. Y la CFE estaría pasando de tener el 39% de la capacidad al 56% de la capacidad total del mercado. Esto sin duda fortalece la visión que ha tenido este gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel, en el cual se trata de fortalecer la soberanía del país a través de fortalecer la soberanía energética con las dos empresas estatales. Una de ellas es la CFE. Y sin duda pone a la CFE en una situación muy amigable, en la cual podrá reducir los márgenes de ganancia que estaban teniendo todas estas centrales. Y eso podrá beneficiar sin duda al consumidor mexicano y a la industria en este momento que estamos viendo inversiones extranjeras muy importantes en la industria. Y al respecto, ¿de qué manera puede abonar esta operación, esta compra, al proyecto de la autosuficiencia energética que se ha venido gestando desde tiempo atrás y que son uno de los objetivos primordiales del gobierno, de esta administración, del presidente López Obrador? Sin duda, abona de manera muy grande. Estamos viendo que estas plantas CFE, al final, como estaba anteriormente pactado esto, al final estas plantas no iban a ser propiedad de la CFE. Una vez que se cumplieran los 25 años de contrato que tenía la CFE con estas plantas de Iberdrola, pasarían a ser de Iberdrola. Pero ahora vemos que se quedarán en manos de la compañía estatal y que esto, sin duda, abona muchísimo a continuar fortaleciéndola y continuar con el proyecto de autosuficiencia energética. Tenemos que lograr también autosuficiencia en los combustibles, que es el tema del gas natural, pero contar con la infraestructura de generación de energía eléctrica abona muchísimo a esa visión. Claro, y hablando de infraestructura, ¿de qué manera impacta esta operación en también otros ejes como el Plan Sonora y lo que se está desarrollando en la parte sur del país para abastecer al proyecto del Tren Maya? Sí, sin duda, esto complementa el proyecto del Plan Sonora. Recordemos que gran parte de ese Plan Sonora son instalaciones fotovoltaicas que requieren sí o sí de un respaldo. Lo que podemos ver aquí es que la gran mayoría de las plantas, 12 de las 13 plantas que se compraron, son de ciclo combinado, que es de las tecnologías fósiles la más limpia que puede haber. Y una de ellas es una planta eólica. Pero esas 12 de ciclo combinado lo que van a hacer es mantener o seguir manteniendo la estabilidad de la red, que puede verse afectada por la construcción de mayor capacidad de energía solar en el Plan Sonora. Y de la misma manera también nos permitirá tener un suministro constante de energía que puede ser utilizado para el tema del Tren Maya, que de igual manera se está esperando que utilice energía tanto eólica que hay en la provincia de Yucatán como solar que se está desarrollando. Entonces, sin duda, es una compra muy importante y va a mantener la estabilidad del sistema que se requiere de aquí a futuro. Y explíquenos, por ejemplo, esta operación... Claramente, lo que vemos aquí es que el gobierno logró uno de los cometidos, que era fortalecer a la CFE. Y vemos que además la compra se está haciendo por un precio máximo de 6 mil millones de dólares, lo cual da un precio muy atractivo por cada megawatt de potencia instalada. Entonces, sin duda, es una gran compra y abona mucho al proyecto de desarrollo. Y hablando justamente de abonar a este proyecto de desarrollo, ¿qué representa esta operación al aumentar ya del 39% al 55%, más del 55% a la generación y también al despacho de energía que va a estar ahora a cargo de la Comisión Federal de Electricidad? Representa que el Estado mexicano puede retomar la rectoría del sector eléctrico mexicano. ¿Por qué? Una cosa es que en las leyes está escrito que la rectoría será parte del Estado aplicado a través del Centro Nacional de Control de Energía. Y otra cosa es, en la realidad, cuando se tienen jugadores muy importantes, ya sea privados, lo que pasa realmente es que dichos jugadores se vuelven muy grandes como para sancionar o como para encauzar. Con esto lo que estamos viendo es que el gobierno fortalece una de las herramientas más críticas que tiene de política energética, que es la Comisión Federal de Electricidad. Y con esto puede encauzar el camino a seguir en cuestión de electricidad. Pero además de eso, puede utilizar también esta herramienta para evitar abusos en el mercado eléctrico mayorista y evitar unas alzas de precios injustificadas. Como lo hemos visto en muchos otros mercados, como el mercado del Reino Unido, Alemán, todo este tipo de cosas, que los mercados han sido muy manipulados. Con una empresa estatal que tenga más del 50% es mucho más sencillo que el Estado ejerce esa rectoría y ese control o esa vigilancia en los abusos de los precios. Y al respecto, ¿qué le diría a las personas que tienen esta narrativa y que critican que con esta operación, con esta compra, el presidente López Obrador está ahuyentando la inversión hacia nuestro país? Al contrario, con esta decisión lo que estamos viendo es que el gobierno mexicano demostró que está dispuesto a sentarse y a negociar y a resolver los problemas sin tener que llegar a cuestiones comerciales, como por ejemplo un pan en el T-MEC. Yo creo que al contrario, esto da certidumbre a las inversiones, de que si en algún momento las reglas cambian, pueden sin ningún problema sentarse con el gobierno y llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes. Entonces, esto abona sin duda la seguridad, tanto jurídica como económica, de las inversiones, en que siempre el gobierno mexicano se sentará, negociará y dará un valor justo a las inversiones que se hagan. Perfecto. Pues muchísimas gracias por ampliarnos este panorama, Alonso Romero, especialista en materia de energía. Y gracias por estar con nosotros esta noche en Informativo 14. Gracias a ti, Claudia. De nuevo, un saludo a ti, a todo el auditorio y muchas gracias por la invitación.